¡Hola señoritas y señoritas! Hoy les voy a mostrar mis dibujos. Estas somos Mami y yo. Siempre estamos juntas todo el día. Y el de la derecha es Shadow, que me cuida siempre que tiene tiempo. Y lleva siempre su arma favorita por precaución. ¿Verdad, señor Shadow? Siempre hay que estar preparado.